Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que os gustó muchísimo la primera vez que lo hice hace unos meses y os pregunté por stories por Instagram, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo y muchas también de vosotras me comentasteis que os gustaría que lo volviera a hacer, que os gustó mucho este tipo de vídeos, así que hoy vuelvo con un 7 días 7 looks real, tal cual por la mañana antes de irme a trabajar corriendo, así que es 100% como en la vida misma y nada, que mi idea es hacer estos vídeos una vez al mes o cada dos meses, no me voy a comprometer a una vez al mes, pero sí con bastante frecuencia porque a mi tal me gustan mucho y creo que soy la primera consumidora de este tipo de vídeos porque me dan mucha inspiración y que nos pueden dar ideas, a lo mejor no de llevar el look entero igual con las mismas prendas pero sí hacernos ideas de combinaciones de colores, de prendas de estilos, entonces bueno, que espero que os guste un montón, dejadme en los comentarios cuál es vuestro look favorito de la semana, así que nada que no me enrollo más y empezamos con los looks bueno, este es el look de hoy llevo una americana negra de mango de hace un montón de temporadas, bueno un montón, unas cuantas una capeta negra básica de canalé, de estas que llevan un poco el cuello Perkins, de Zara también de hace un montón de años, este pantalón así tipo tiro alto con pinzas pero muy muy fluido y muy muy cómodo, que es en color verde botella, no sé si lo llegáis a apreciar como jaspeado, que os lo enseñé en el hall de las rebajas las botas estas que son tipo Dr. Martins que son de pool y este bolsito de Zara que también os lo he enseñado mil veces lo tenéis todo lo que esté disponible en mi 21 buttons y nada, ahora me ponen un abrigo negro y listo, así que que tengáis buen día nos vemos mañana bueno, look número 2 estamos a martes, sigue lloviendo y sin previsión de que pare hasta por lo menos el viernes o el jueves y nada, he puesto el foco porque si no no me vais a ver nada absolutamente porque hay cero luz y os enseño el look corriendo, me voy pitando que voy a llegar tarde, así que me la llevo este jersey rollo vestido Versailles de mango que me compré ayer en rebajas eh, ostras que por cierto no le he quitado la etiqueta menos mal que me ha tardado mirad llevo por aquí la etiqueta colgando eh, pues eso, me cogí la talla M para que quedara anchote eh, luego debajo llevo una camisa de H&M básica mmm pero rollo muy ancha porque me cogí la talla 40 para que me viniera grande y luego por si acaso porque cuando me levanto se me ve no voy a ir sin nada, me he puesto una minifada estas de polipiel, de pool eh, muy sencillita ¿vale? pero no se ve o sea, efecto visual es como si llevara el jersey de vestido luego medias de estas caladas negras, de las típicas que tenemos todas que son, pues no sé, de Primark normalmente me las suelo comprar y las mismas botas que llevé ayer de pool tipo Dr. Martins que me flipan y son comodísimas lo único que me resbala un poco cuando el suelo está mojado y ahora que está lloviendo pues voy un poco a ir patinando y nada, me voy a poner el mismo bolso que ayer también de Zara y un abrigo negro seguramente o camel así que nada, me voy pitando espero que os haya gustado y nos vemos mañana tercer día, tercer look estamos a miércoles seguimos con lluvia seguimos con mal tiempo pero bueno, hoy se supone que mejora la cosa pero voy a poner esto un poquito más hacia atrás, así para que nos moleste bueno, si no ya sabéis que no se ve nada así que nada, este es mi look llevo este jersey que es estilo sudadera con capucha y con los cordones estos de H&M los pantalones son de mango pero de hace ya dos inviernos y la verdad ya son súper cómodos y los botines son de Zara de ahora de temporada que los tenéis etiquetados en mi 21 buttons así que nada, así voy muy cómoda esta cadenita que la estreno hoy que me la cogí ayer en una tienda de Valencia pero que también tiene tienda online que se llama Coqueta os la enseñé por Instagram justo anoche a ver si lo podéis ver ¿veis? y tiene ahí pues eso como tiene un infinito una mano de Fátima un ojo de estos turcos que dan protección que yo lo tengo tatuado en el talón de Aquiles en el tendón de Aquiles perdón y creo que esto es como el simbolito de la costilla ¿no? que da buena suerte un amuleto y la herradura no sé, me parece muy guay la verdad y lo estreno hoy este gris que también es de Zara del año pasado o sea, me los compré de hecho los dos a la vez eso, que a lo mejor no está el mismo gris jaspeado como este pero habrá uno uno similar seguro así que nada ahora sí nos vemos mañana bueno, ya estamos a jueves jueves, jueves o como a mí me gusta llamarlo juernes porque ya está ahí el viernes así que nada hoy llevo unos pelos un poco de loca pero llevo un coletero por si acaso me canso me hago un moño una coleta y listo porque de verdad con la lluvia y todo esto llevo unos pelos fatal así que os enseño rápido el look y me voy hoy hay un poquito más de luz se nota que ya se está yendo el temporal gloria que por cierto se llama como mi jefa y nada que os lo voy a enseñar hoy es muy básico muy negro pero bueno me muero también a veces ir así así que nada llevo una cosita de canalé básica negra de manga larga de la que hay en todos los sitios esta blazer que es de pata de gallo a ver si lo veis de Zara pero es de hace dos inviernos es así rollo oversize que me gusta un montón y luego llevo estos pantalones de polipiel que son tipo pues un poco como joggers ¿no? así más rollo sport pero que me gusta mucho el rollo que dan son de mango outfit que me los compré me los compré me los compré en el Black Friday y eso creo que ahora no están online ya pero bueno mejor en tienda los encontráis y no tengo la referencia eso sí lo siento porque sabéis que le corto las etiquetas pero bueno para que lo veáis un poco yo le hago así el dobladito aquí en la parte baja que me gusta que sea un pelín el tobillo no quede todo tan junto y luego los botines que ya me habéis visto esta semana de Zara de nueva temporada con el detallito este de dorado en el tacón y ya está y ya me pongo encima un abrigo negro para seguir con la gama monocromática y listo y mi bolso predilecto negro es que cuando me da por un color sabes toda la semana pues apuesto por ese o bueno a lo mejor si me pongo el abrigo negro como me voy todo de negro me pongo este bolso rojo que tengo de mango hable también de hace ya tiempo pero que bueno siempre me gusta ponérmelo porque le da como un toque más sabes de color porque al final yo me gusta lo básico pero también me gusta darle algo de color entonces pues quedaría un poco así vale sí creo que me lo voy a poner así que nada que tengáis bueno buen día cuando veáis este vídeo va a ser el mismo día todo pero nada que nos vemos mañana viernes bueno buenos días de viernes por fin Dios no me lo creo pero bueno estoy muy contenta así que nada ayer nos lo conté pero bueno eso lo que os dije amaneció y tal nublado no llovió en todo el día incluso salió el sol pero luego por la tarde tarde noche llovió pero bueno hoy ya veremos qué tal espero que el fin de por lo menos vaya un poco mejor voy a quitar esto que si no nos molesta a ver así bueno pues eso que os enseño el look de hoy es este vestido de mango que está de rebajas es de pana no sé si veis lo llegáis a apreciar el tejido es de pana en color marrón luego debajo llevo una camiseta de estas básicas que es de canalé de color beige sí un crudo que es de Stradivarius del año pasado o el anterior no lo sé el collar este que os lo enseñé el otro día que es de Coqueta Shop que pues eso tiene en tienda online y tienda en Valencia y nada luego llevo unas medias de estas semitransparentes negras y mis botas altas que son de Stradivarius de hace mil tropecientos años y me pondré un abrigo no sé si me voy a poner este abrigo color crudo o el negro la verdad ahora me probaré y os enseño con cual con cual me quedo finalmente me voy a poner el abrigo negro porque me gusta más como queda que nos vemos mañana con el look para ir a Ikea bueno ya estamos a sábado sexto día de este 7 días 7 looks y os enseño el look que he escogido para hoy para irme ahora a Ikea con mi prima con David y todo eso así que nada un look súper cómodo la verdad pero me mola un montón del rollo bueno he hecho un muñete aquí que bueno por lo menos me he intentado he tenido la intención de peinarme algo porque sabéis que yo aparte de las ondas cuando grabo cuando voy a salir no hago nada así que bueno por lo menos me he recogido un poquito eso y nada que llevo este cardigan que es del año pasado de pool que de verdad es que es mi favorito o sea no me pueden gustar más los colores y también os gustó muchísimo el año pasado cuando lo saqué este peto vaquero de mango de ahora de rebajas que es acampanado bastante acampanado pero de verdad que es hiper cómodo o sea es elástico totalmente y es como ir en mallas o sea súper súper cómodo de verdad que queda muy guay y está por 20 euros así que muy chulo esta esta camiseta jerseycito manga larga tipo polo con los botoncitos así que yo lo llevo un poco abierto es de H&M también de rebajas 7 euros me costó muy muy guay luego llevo esta este voy a dar del cuernecito que es de María Pascual y este que ya os lo enseñé en otro día que es de Coqueta Shop y ya está y luego llevo las Converse estas que ya me han visto miren tevil veces que son de una colección que sacó Bershka el año pasado o al anterior con Converse y listo ya está y me voy a coger un bolso no es igual la verdad el primero que pille y me voy que mi prima ya está de camino que ellos vienen de Castellón y yo me voy para allá también así que estoy grabando vlog por cierto bueno claro cuando veáis esto ya habéis visto el vlog así que nada eso bueno y último día de este 7 días 7 looks he de confesaros que hoy es lunes no es domingo como correspondería pero ayer no salí de casa estuve todo el día aquí entonces era absurdo vestirme a ver para enseñaros un look que no es real o ese no es el pijama que tampoco es para daros ninguna idea de combinación entonces dije mira me espero el lunes les enseño el look del lunes y ya pues tienen los 7 días y 7 looks así que nada este es mi look de lunes muy monocromático otra vez entonces vale llevo unos pantalones negros pitillo de mango de mango outlet que son el modelo uptown llevo las botas estas tipo doctor martins que ya visteis en otros looks vale de pool una caseta básica otra vez negra de canale y este chaleco tipo traje gris de verska de rebajas de ahora que me ha costado 13 euritos y ya está voy a poner el abrigo negro de pool que ya me habéis visto en otros looks anteriores y mi bolso nuevo de rebajas de zara que es el mismo estilo modelo y tejido digamos que este que ya me habéis visto otros días pero en grande que este mi para trabajar me viene de perlas porque así meto un montón de cosas y también 13 euritos en zara espero que os haya gustado un montón este vídeo que os haya dado ideas que os haya inspirado un poco para esas mañanas que estamos un poco bloqueadas y que nada que seguro que repito con estos vídeos porque sé que os gustó mucho cuando lo hice hace unos meses y la mitad me gusta mucho grabarlo así que nada que os mando un beso gigante no olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!